¿Ustedes habían pintado ya? Hola Iri, ¿cómo estás? ¿Qué color querés? ¿Qué color? ¿Con qué color? ¿Con violeta? Bueno, estábamos en la plaza Islas Malvinas ¡Cuánta pintura! Estos son todos futuros artistas Un poroto ¡Qué barba! Estoy haciendo mi nombre a veces ¿Qué es eso? Quita el corazón Hasta la fama no perdas No, no te sé ¡Santi! Bueno, déjalo de arriba de la mesa y no te doy otro Unos artistas bárbaros Futuros artistas ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Paz! ¡Cambio! ¡Cambio! No sé por qué esperé y sigo sentado aquí, ese tiempo es mi canción, ya no sé nada más de él. Y cuando me estoy, si sigo pensando así, si detengo el corazón, no lo tengo aquí. Bueno, hermoso el sol, el reparo para venir con los chicos, el mate, la reposera, esto recién empieza, esta es la plaza Islas Malvinas. Gracias por compartir.